Vecino ahí en el mar, buscando tu camino Vecino ahí en el mar, buscando tu camino Yo te abriré mi puerta, como tú lo harías conmigo Yo te abriré mi puerta, como tú lo harías conmigo Vuela, libertad, vuela y ábreme el camino Vuela, libertad, vuela y ábreme el camino Vuela por el mar, ya que la pase a mi destino Vuela por el mar, ya que la pase a mi destino Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la O algún día será que la paz volverá O algún día será que la paz volverá Levantaré mi casa ahí donde yo he nacido Levantaré mi casa en mi país tan querido Vuela, libertad, vuela y ábreme el camino Vuela, libertad, vuela y ábreme el camino Vuela por el mar, ya que la pase a mi destino Vuela por el mar, ya que la pase a mi destino Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya que la paz volverá Vuela por el mar, ya la paz volverá This is not success, this is not progress, this is just a collective suicide This is not success, this is not progress, this is just a collective suicide Is there a bridge over the river wide? Is there some hope under the river drive? I'm gonna do it for another try Is there a bridge over the river wide? Is there a bridge over the river wide? Is there some life over the river wide? I'm gonna do it for another try Is there a bridge over the river wide? 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 I'm looking for I'm looking for I'm looking for To move This is not success, this is not progress, this is just a collective suicide This is not success, this is not progress, this is just a collective suicide Cada día que me enamoro Me enamoro, me enamoro De la vecina del cuarto De la panadera De la que vende los billetes en el metro De la barrendera Cada día que me enamoro Tú la vecina del patio Yo nunca te dejaría Tú mi vecina de arriba Por ti Yo me descabrizaría Viva tú, viva tú Viva tú, la Marelu Viva tú Viva tú, viva tú Viva tú, la Marelu Viva tú Tú mi vecina lo alto Tú la del séptimo cielo Tú mi vecina la esquina Me alegro cuando te veo Viva tú, la Marelu Viva tú Viva tú Viva tú Tú mi vecina en lo alto Tú la del séptimo cielo Tú mi vecina de arriba Me alegro cuando te veo Cada día que me enamoro Esto me representa Es así Pásame el guap que me hago el vinilo Esto me representa Cada día que me enamoro Viva tú, viva tú Viva tú, la Marelu Viva tú Viva tú Viva tú Viva tú La Marelu Viva tú Viva tú Y tú Y tú Y tú Cada día que me enamoro Viva tú 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 Guardar para ti y clavar my pina Viva tú Si ese dolor se te contagia Será mi voz qu'ella desrafina Guardar para ti es mi droga ruina Viva tú Y clavar my pina La moula m'apaise a peine, je reviendrai jamais Partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais Je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais Souviens-toi de nous, malgré le lave j'ai mis de la distance, ta distance Nous sont sur les larmes au cou, malgré le lave j'ai mis de la distance, ta distance Quand tu te vas Quand tu te vas Vivir sans toi, c'est salir corriendo, apporte ta sombra, la que je m'invento Será qu'à ti, t'importe un pimiento, vivre sans toi, comme un casamiento Non, ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais Donne-moi juste une lueur d'espoir Quoi dans tout tes bras, que je t'en mets Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie A toi de faire ton choix, la moula m'apaise a peine Je reviendrai jamais Partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais Je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais Quand tu te vas Vivir sans toi, c'est mi décédrina Me pone ma que la cocaïna Que te revienta pour la letrina Vivir sans toi, c'est clavar mes pina Quand tu te vas Je reviendrai jamais Partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais Je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais Souviens-toi de nous Malgré le lave j'ai mis de la distance, de la distance Les chansons les larmes courent Malgré le lave j'ai mis de la distance, de la distance Je reviendrai jamais Partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais Je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais Quand tu te vas Je reviendrai jamais Partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais Je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais Yo volé va, yo volé va y jugar, mi corazón amar Yo volé va, yo volé va y jugar, mi corazón amar Yo nací d'afonche, d'un río Jogue mi vida para nada Cuida mi alma, no enfoga La corrienteza, do día día Para mi vida, riachuelo La tua sangría, mi manda Yo volé va, yo volé va y jugar, mi corazón amar Yo volé va, yo volé va y jugar, mi corazón amar Hay la vera, la bandera Hay la vera, do mi olla Bona quebrada, mi manda Lana quebrada, mi manda Lana quebrada, mi manda Do mi respiro, do mi respiro Fai mi vida navegar Yo volé va, yo volé va, yo volé va Cuatro calles y un panuelo Cuatro calles y un panuelo Cuatro calles asesina De tu cuerpo, de tu cuerpo De tu cuerpo tan viajado Cuatro calles en peligro Por dos bueyes he encontrado Todo revolcado en la misma cueva Todo revolcado en la misma cueva Y el tiempo pasa rojo y vivo Como el fuego Y el amor se funde a su lado en la locura Peligrosos encuentro Cuando llegará Milagroso remedio Que me quite la pena De saberte tan cerca Cuando llegará Cuatro calles duro asfalto Con graffiti de recuerdo Cuatro calles de novela De las malas pa' que duela Son tres almas y un misterio Mil traiciones y un farol Cuatro calles en un alfiler Clavado en mi alma Sin saber qué hacer Qué hacer sin ti mi vida Qué hacer sin ti mi vida Y el tiempo pasa rojo y vivo Como el fuego Y el amor se funde a su lado en la locura Peligrosos encuentro Cuando llegará Milagroso remedio Que me quite la pena De saberte tan cerca Cuando llegará Cuatro calles a la noche Cuando ya no pasa un coche Cuando ya no pasa un coche Largos pesos escondidos Tiran piedras al farol Cuatro calles grito mudo Cuatro calles en un alfiler Clavado en mi alma Sin saber qué hacer Qué hacer sin ti mi vida Qué hacer sin ti mi vida Y el tiempo pasa rojo y vivo Y el tiempo pasa rojo y vivo Como el fuego El amor se funde a su lado en la locura Peligrosos encuentro Cuando llegará Milagroso remedio Que me quite la pena De saberte tan cerca Cuando llegará Cuatro calles y el honor De un pobre loco perdido En el charco del amor Que eso fue todo lo que ha sido Hasta llegar al final De esta historia sin memoria Que algún día me contó El amigo del amigo Del amigo que lo vio De algún lugar escondido Tirando la colilla por la barrandilla Tirando la colilla por la barrandilla Tirando la colilla por la barrandilla Huelen a limpio por la alameda Huelen a limpio ropa plancha Huelen a limpio tinta en el pelo Diente blanco pa' que lo vea Cuando pasea Huelen a limpio calavera Huelen a guerra Huele a cagado Tirando la colilla por la barrandilla Tirando la colilla por la barrandilla Y corren y corren Y van al estaco Comprarse una vela Un helado o una cruz Huelen a limpio Gente fina Mar de orina Anuncios de luz Tirando la colilla por la barrandilla Tirando la colilla por la barrandilla Y lelelele Huelen a limpio ovejas y panteras Viejas fieras perfumes y banderas Huelen a limpio calavera Huelen a guerra Huelen a cagado Y van al estaco Tirando la colilla por la barrandilla Tirando la colilla por la baralilla Huelen a limpio por la alameda Huelen a limpio ropa plancha Huelen a limpio tinta en el pelo Diente blanco pa' que lo vea cuando pasea Huelen a limpio calavera Huelen a guerra, huele a cagao Tirando la colilla por la baralilla 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 Ya, 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 ya. Avenida Marginal, motopoy na pista, jogando destino calor, assassino e veloz. Em cada curra um amortecedor, a vida no retrovisor, não fica parado, formiga na acção. Minha moto é um avião, São Paulo afogado, tráfico danado, fluxo quebrado. Minha moto é um avião. Oto quero chegar, hata chuva caer. Oto quero entregar, e fugir no ar, e parado. Asfalto mojado, duro danado, penoiar de lado, joelho ralado. Minha moto é um avião, surfando o milho cão. Quebramol e vá para o céu, para o choque vá para o chão. E doi moto quero chegar, hata chuva caer. Moto quero entregar, e fugir no ar, e parado. E parado. Tanta gente na parada, tanta gente acidentada, motoboy caiu no chão. Caiu na fumaça, caiu, levantou, o joelho que doi. Quebrado o farol, tanta adrenalina, cheiro de gasolina. Sucata voadora, minha moto é um avião. Quebramol e vá para o céu, para o choque vá para o chão. E doi moto quero chegar, hata chuva caer. Moto quero entregar, e fugir no ar, e parado. Moto quero chegar, e parado. Hata chuva caer, e parado. Moto quero entregar, e parado. E fugir no ar, moto quero chegar. Il est 10h et les enfants jouent dans la cour Sur les gravats de notre amour Rava Yaka tu es venu Sur un air de corrida L'aventure c'est l'aventure Cinéma c'est le cinéma Tom a rencontré Lola Sous un petit bouquet de lilas Tom et Lola, Tom et Lola, la 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 Tom et Lola, Tom et Lola la 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 la. Le chanteur à la peau dure Lourds comme un chevalement L'aventure c'est l'aventure Cinéma c'est cinéma Tom a embracé Lola A la porte des lilas Tom et Lola 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 Petit trou du poinçonneur Petit tour et puis s'en va Tom et Lola c'est fini Depuis que Tom est parti Sur le vélo à Lola Devant la mairie des lilas Tom et Lola Tom et Lola Petit bouquet de lilas Tom et Lola Tom et Lola Ravaillac a tué bélu Sur un air de corrida L'aventure c'est l'aventure Cinéma c'est le cinéma Tom et Lola Tom et Lola Petit bouquet de lilas Tom et Lola Tom et Lola Tom et Lola À la porte des lilas Tom et Lola Tom et Lola Laledale Tom et Lola Tom et Lola Tom et Lola Tombe la, tombe la, tombe la, tombe la, tombe la pluie sur la banlieue Tombe la gluie sur le flot Tombe la pluie sur la banlieue Lonely, 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 lonely night Lonely, 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 lonely night Lights so bright, fill my window Lights so wide, I cannot sleep no Upside down, close my head Upside down, burning bed Lights so bright, fill my window Lights so wide, I cannot sleep no In this lonely, 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 lonely night Lonely, 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 lonely night Lonely, 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 lonely Who's is gone? Who's to blame? Smoke is high, same old game In this lonely, 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 lonely night Lonely, 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 lonely night Lonely, lonely, I'll do my best In this lonely, 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 lonely night In this lonely, 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 lonely night Música Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos, agua que mata la muerte no se compra con nada. No estamos solos, no estamos solos, acá estamos. Música Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer. Música Tanto viento en mi cabeza, yo ya no sé más lo que hacer. Música Tanta gente sin saber, la que algún día va a caer. Música Música La que algún día va a caer. Música No estamos solos. Música Tanta luz en el hogar. Música Música Cuantos barcos por quemar. Música Tantos bares en el mundo. Música Música Quantos bares en el mundo. Música Y acá sigo sin saber. Música Larga algún día va a caer Larga algún día va a caer Tanto pueblo hay en el paro Tanta gente salió a hablar Tanto ruido en mi cabeza Tanta paz por encontrar Todo el mundo sin saber Larga algún día va a caer Todo el mundo sin saber Larga algún día va a caer Yo ya no sé qué hacer de tanto mundo Yo ya no sé pensar Lo que será Lo que será Yo ya no sé qué hacer de tanto mundo No sé qué hacer de tanto mundo No sé qué hacer de tanto mundo